¿Te gustaría saber dónde se pone la tarjeta de memoria externa en tu nueva Nintendo Switch OLED? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar exactamente dónde está la ranura para poder poner tu tarjeta de memoria microsd. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia un artículo hablando del tema por si tienes problemas para encontrar la ranura o no sabes bien en qué posición debes de colocar la tarjeta pues que tengas ese artículo para poder consultarlo e incluso te dejaré otros vídeos hablando de la Nintendo Switch OLED. Bien, ¿dónde está la ranura para meter la tarjeta de memoria externa en la Nintendo Switch OLED? Pues en este nuevo modelo si le damos la vuelta veremos que ahora tenemos la pestaña para poder colocar fija de manera vertical la consola pues veremos que ocupa toda la parte trasera, ¿vale? Si hacemos un poquito de fuerza y abrimos la pestaña pues podremos ponerla como podéis ver en múltiples posiciones. La podemos poner así, así, ¿vale? La verdad que es bastante versátil pero si la levantamos un poco más pues veremos que justo aquí en la parte inferior izquierda pues tenemos la ranura para meter la micro SD. ¿Y en qué postura se pone? Pues tan solo tenemos que fijarnos aquí en el dibujo, ¿vale? Vamos a ponerla para que veáis cómo se hace. Tenemos que imitar el dibujo. ¿Veis? Lo veis, ¿no? Pues nada, lo metemos aquí hasta que escuchemos un clic. ¿Veis? Y para sacarla pues así. Pero la voy a dejar dentro. Y ya pues cerramos la tapa. Y listo. Ya tenemos nuestra micro SD puesta en nuestra Nintendo Switch. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que les deje me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo formatear la tarjeta de memoria externa de tu Nintendo Switch OLED. Aquí una lista de reproducción de Nintendo Switch OLED y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!